¡Suscríbete al canal! 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 los cables que diga y poder subirlos hacia arriba, vamos a quitar este tornillo, quitamos este tornillo, subimos la plaquita un poquito para poder verlos, vamos a ver ahora si lo podemos insertar para el lado, vamos a meter uno a uno, asi lo veo y los puedo pillar, quiero lo que hay es lo mejor posible, salen para aquí por un ladito, aquí lo tengo, ahí salió uno, otro, vamos ahora, un poquito, vuelvo a recolocar la chavita, meto este cable por aquí, meto esto por aquí arriba, echo los cables para un lado, hasta que la placa me baje, ahora pongo el tornillo nuevamente, ponemos el tornillo, una vez que esta puesto el tornillo, damos la vuelta, y vamos a soldar los cables igual que los que tenemos enfrente, de acuerdo, esto sería el primero, ahora es la hora de cerrar el brazo con el clips, lo ponemos en este lugar, y ponemos el clip, abrimos la pata un poquito, ponemos el clip, damos al inversa, aquí, y ahora podemos cerrar el clip, cogemos el clip, lo hacemos así, giramos hacia abajo, y hacia adentro, cogemos el tornillo, se mueve para aquí, lo ponemos igual que en la otra pata, en la primera posición, apretamos, ponemos los cables, y ya tenemos la pata puesta, yo cierro, y abro, cierro, y abro, perfecto, ya tendríamos esto puesto, entonces ahora, que nos quedaría, echar silicona en la parte donde hemos puesto los cables soldados, en ambas partes, colocamos el ventilador nuevamente, como he enseñado en otros tutoriales, cerramos la tapa, sería esta, esta, de acuerdo, entonces, vamos ahora a colocar el GPS, que sería, cogemos el GPS nodo, vale, aquí lo podemos ver, vamos a cogerlo, lo sacamos de la chapita, ponemos esto por aquí, aquí, vamos a quitar este cable, quitamos este, como veis, cambiamos, ponemos esto aquí, pero antes de eso, tenemos que coger, y colocar, esto, colocamos esto por aquí, cogemos el GPS, abrimos la pestaña, con mucho cuidadito, metemos, sostenemos, y cerramos el clip, de acuerdo, ahí lo veis, que lo tenemos puesto, colocamos esto por aquí, y ahora vamos a colocarlo en la tapa superior suya, cuando veis con la tapa, colocamos el GPS, subimos la chapita, dejamos caer en los puntos, tiene unos puntos de referencia, vale, subimos la chapita un poquito, y tenemos que meterla, justamente, por dentro, vale, vamos a asegurarnos, que tenemos el GPS en su sitio, colocado, los puntos de referencia, vale, colocamos esto, con mucho cuidadito con el GPS, vale, cuidadito con los cables, los colocamos en el centro, cerramos, esto cuesta un poco, porque está rota, pero, colocamos los tornillos, aquí, cerramos uno, cerramos otro tornillo, otro, otro, y por último, vale, ahora que ya tenemos la pata cerrada y todo, como veis, tapa de GPS puesta y todo, ahora vamos a encenderlo con la aplicación, para probarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!